Voy a votar lo más real posible, ¿ok? Como votaría estando tanto detrás como delante de la cámara. Creo que esto es importante. Porque luego yo voto acá como la Virgen Teresa de Calcuta. Y pues no, voy a votar de la manera más real como votaría como si lo hiciera en mi celular. Si no me estuviera viendo nadie, ¿ok? Vamos a tratar de ver todo. Clip del año. Ataque a la bandera de Francia de Rubius. Pues yo estaba aquí, pero igual lo vemos. Nunca está de más. ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Eres! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ataquad! ¡Ataquad! ¡Dios! 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 ¡Fulminadlo! 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 Que todo el mundo se lleva a la mierda Dios, esta Vamos, vamos Esto fue muy épico La cara, está apareciendo la cara Está apareciendo la cara Está apareciendo la cara, gente No mames, cuánta gente había ese día en llamada, loco Cuánta perra gente había A ver, voy a abrir todos Segundo es Silver Cantando tranquilito De Gerardo Ortiz ¿Ok? Vamos, vamos, vamos Esta es nuestra canción, esta es nuestra canción Esta es nuestra canción Es cuando dice O nos morimos como hombres O nos morimos como hombres O nos morimos como cobardes Es un muy buen club este, eh Ok, yo creo que, bueno, este sigue avanzando así Si tu errores de eso no fue su ¿Ok? Axoser enseñando la face La cara Vale Eh... No me acordaba del face reveal A ver, a ver ¿Cuánta gente había en este directo? Como medio millón Muy buenas gente Bienvenido a todo el mundo al nuevo video de presentación de mi face reveal Espero que disfrutéis mucho de este video Es un día muy especial Un día que va a marcar historia en mi carrera como creador de contenido Ya está todo también por acompañarme a estar aquí el día de hoy Espero que todo el mundo disfrute mucho de esta nueva etapa De esta nueva temporada De esta nueva época Y nada, espero que sea muy apoyada Y que todo el mundo la disfrute Vamos a por muchos más proyectos Y por cierto, tengo... Esta a mi me pareció muy épico en el directo Yo no me esperaba ese desmadre A eso cuando enseñó que era de Koi Eso fue God Como parte de Koi Eso fue muy God A mi más que... Bueno, es que evidentemente la cara de Axoser yo me la sabía de memoria Pero... Eh... Que fuera de Koi a mi en el directo me abrió mucho el culo Con cuidado A ver, Rivers Con cuidado Que verga El jaca Tú acabas de decir Tú acabas de decir ¡Ojo! Que acaba de caer una suscripción Espérate, espérate Tengo que hacer una jaca Un momento, aguanta 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 Momento, momento Tengo que agradecer a la gente Un saludo, Luis Es que, a ver Yo creo que la competencia está muy cabrona Para mí el nivel El contexto La gracia Eh... Incluso los perfiles Me resultan muy similares al Bueno, vamos a jugar ¿Sabes? Como que no sé Me da como las mismas vibras Y para mí el bueno vamos a jugar Me parece un clip Que es maravilloso Y este creo que por el contexto La cara de Luis Suárez Sin entender absolutamente nada El perfil de Gerard Romero Es que para mí Este lo tiene muy ganado Pero voy a terminar de ver los otros Porque si es que No he visto varios, amigos Ya está Y después Tengo que hacer así ¿Qué es eso? Porque Esto es mi Esto es mi curro ahora, Luis Ahora la gente Me tira suscripciones Para que yo pueda vivir Y entonces ¿Y de esto vivís ahora? De momento sí De momento Bueno, de esto Es que es muy bueno este, loco Es que es muy bueno A ver A mí el jaca lo tiene Lo tiene muy cabrón Es que es que es muy bueno el jaca A ver Teleturbios Yo ahorita Más que calificar el clip Ya le estoy encontrando Es un rival a la jaca Este clip es muy bueno Es muy cagado Está muy chido el contexto Está muy chido como surgió La expresión de Carola Pero creo que el clip No es competencia a jaca Actualmente Es que Es que jaca es algo Es algo muy pasado Aunque Aquí es algo Que yo les pregunté El día de ayer Que yo no tenía muy claro Y ustedes me respondieron Ojo No sé si lo estoy diciendo bien A lo mejor me equivoco Pero a lo que tengo entendido Amigos De estas De estas personas De estos 10 nominados Estamos hablando Que entonces Los más votados Van a ser los 4 finalistas Es que es demasiada votación Yo lo repito Yo no estoy muy de acuerdo Con eso Yo hubiera ya De una vez sacado A 4 nominados De una vez Que la gente votara Y que también Lo hiciera el jurado Y ya está Creo que hubiera sido más fácil Porque ya para una tercera votación La gente va a estar cansada O sea Si ya de por sí Hay comunidades Que una sola votación Les cuesta Ahora imagínate 3 votaciones seguidas Me parece que es demasiado Yo voy a votar No por pensar En plan Quiero que pase A la siguiente categoría ¿Ok? Quiero que pase Como finalista No Yo voy a votar Ah no Yo quiero que gane este ¿Ok? Aunque Entiéndanlo Que aquí el más votado Lo único que le van a asegurar Hasta el momento Entonces Es ser un finalista Más Lo cual está Difícil Creo que es difícil Para todos Pero sí Entiendan eso antes Ok Levantadme Si no queréis Que os mate Ok Ya vimos este Teleturbios Este se llama Sonríe si te gusta el pito Vamos a ver Gente Sonríe si te gusta el pito Cara sonriendo ¿Qué? 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 Putas donaciones idiotas Son unos idiotas Todos ustedes Es que la risa Se le sale muy cagado Ok Si aparece justo ahora Conte regala 80 subs A todos los canales De Twitch Vamos Ya está Ya está Ya no apareció No apareció Si aparece ahora Conte regala 1000 subs A todos los canales De Twitch Que están en vivo Transmitiendo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 Si aparecen Justo ahora 1 Ahora Si aparecen ahora Se termina el hambre mundial Si aparece ahora Nos gusta el pene No Puta madre Que te espalio Pero soy interesexual Muy bien A ver Auron Ringcraft Uy Esto es cuando el Porque ha llegado el amor ¿Cómo? Si, si es Vamos Que mal Lo estaba pasando El cabrón Bueno Que mal La pasamos Todos La verdad Magici dice De verdad De verdad Trobador Que te suban El sueldo Por 10 Y No De Alex 4 De Alex De Alex De Alex 4 Hemos estado Dos horas Mirando El ácido Pero Que por eso No hay ningún problema Porque yo que sé A lo mejor la gente Se aburrió un poco Pero si que es verdad Que le vi a Tan y yo Hemos estado Yo que sé Nos hemos puesto a contar chistes Me he puesto a bailar sevillanas O sea No os preocupéis Que por mi parte Hasta Hasta en ese momento Todo bien Pero mi duda es Incómodo fue este desmadre Yo creo que la peor idea Que tuvimos Fue Poner A la gente Después de un día De evento Durante una hora A escucharles O sea Es que De las Yo digo que De las 50 personas Que pasaron 5 Hicieron una pregunta útil O una recomendación útil En el momento En el que de repente Empezábamos a subir a gente A ver Ha salido muy bien Si es cierto Que lo del puente Estuvo raro Pero ha salido bien Suerte Éxito Para mañana O sea Yo no entiendo ¿Mañana? Fue la peor idea Que tuvimos Fue horrible Yo me acuerdo La cara de culo Que yo tenía Me la estaba pasando Fatal En esta llamada ¿Se vuelve a iniciar el juego Y aparecemos de nuevo En el puente? O sea ¿Nosotras tenemos posibilidad De entrar de nuevo? No Vale O sea Y O sea Ninguna O sea No entramos directamente Ya se nos da por descalificada Perdón Perdón De nuevo La parte del ácido Lo que teníamos planeado Era Que intentaran Este clip también es bueno ¿Eh? Yo creo que Mis tres Mis tres finalistas Para esta categoría Es El Haka El Sonríe si te gusta el pito Y el No de Allen 4 La cosa está Se los repito El Haka Me parece una secuela Indirecta Del bueno Vamos a jugar Y eso me parece Que más que ser un clip Bueno De la comunidad Fue un fenómeno viral ¿Sabes? Y a mí me da mucha gracia Loco Yo en esta Me voy por el Haka Me voy por el Haka Perfecto Categoría 2 Fail del año A ver Listo Estos son finalistas Fail del año ¿Va? Voy a ir un poco más rápido Este es Farfadox A ver Llama al timbre Llama A ver A ver Patea la puerta A ver si entras Pateala Patea la puerta No No Rompió la puerta No 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 mames Farfa Este es Reacción de todos los streamers No Yo lo siento amigos Lo repito Ya lo dije una vez Lo digo dos veces Reincraft No se merece El fail del año Lo siento Pero no Yo A mí me jodería Que algo Tan terrible Como Reincraft Se lleve un premio Me jodería Por muy fail que sea Es que el simple hecho De saber Que Reincraft Puede tener un Sland Me pone de mal humor Te lo juro Creo que los demás Son fail que si lo notan Son fail que terminan Siendo graciosos ¿Sabes? Reincraft es un fail Sin más Ahora Si la categoría dice Es que Un gran fail del año Que no provoca risa Si entiendo que Reincraft Este nominado Pero amigos No le demos un premio A Reincraft No No hagamos Que Grefg gane De manera definitiva Por el amor de Dios Como lo dice yo Juan No le den la win A Grefg tan fácil No se la den tan fácil No señor Yo lo siento Pero no Yo me rehúso A que Reincraft Gane algo Reincraft Lo único que debe ganar Son momentos como el Porque ha llegado el amor Y poco más En verdad Poco más Este es Ibai mata a Peter Sin querer Quédate aquí La puta Menos mal Es Luzo Luzo es buena gente ¿No? Están muriendo Están muriendo Están muriendo Tengo miedo No Lo he hecho sin querer Lo he hecho sin querer ¿Qué cojones No le vas a hacer Hostia Lo he hecho sin querer Que lo he hecho sin querer No había visto eso Que lo he hecho sin querer Me cago en su puta madre Que lo he hecho sin querer La puta que Los dos sin querer Hostia Los quito mucho hermano ¿Qué cojones? Velga Yo no había visto este Uf Tal como estáis Este es muy buen clip loco ¡Ay! ¡Cernos! 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 Mira Este para mí Ya le gana Al D.Vaian Peter Y ya le gana Al de Farfa Voy a ir haciendo eliminatoria Es que este es muy bueno Cabrón Este es un clipazo Y cuando llega García Dice El que se está riendo De mi madre Me cago en su puta madre El que se ría De mi madre Le pego cuatro hostias De mi madre Me río yo Y nada más que yo Este es muy bueno Este es uno de mis favoritos Andy se encuentra con Abby Y habla en inglés ¿Hasta qué? Agradecido con la vida Con el señor Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hey, ¿qué tal? Hey, bienvenido 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 ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Andy ¿Qué es tu nombre? Abby Abby, bienvenido Es similar ¿Sabes? Pero es que El A ver, es algo que ustedes Lo han visto Que hasta mis amigos Se ríen de mí Mis amigos tienen Mis amigos españoles Tienen una manera muy rara De pronunciar el inglés ¿Sabes? A ver La muerte de Juan en Squid Es que tiene que seguir Queroro Si pendejo Mira, mira Es que Raptor No tiene que hacerlo Es Queroro Mira esa pinche cara De persona triste Persona triste Y lamentable Salta Estás a punto de perder Cinco días de trabajo En un mal salto Es que tienes que ser Tonto Escúchame Es que esa es la mamada Que alguien Que alguien se ponga En ese plan Oye, nos tocó por números Ya está Eres un puto idiota Si te enfocaras un poco Y hubieras practicado Un poquito más A ver Ari, dale espacio Voy a saltar y chiftele ¿Ok? Y ahora le echas la culpa A Ari, no payaso Es que Ari, no teniste Que haberte venido acá Ahora le echas la culpa a ella Bien hecho, idiota Es que este a mí me gusta mucho Es que esto desencadenó un En la comunidad algo cagado Durante un año Este, yo le tengo cariño A este, a este fail A ver, Ibai y Masi Haciendo el reloj irrompible Tire el reloj ¿Qué hace Ibai, tío? Masi Es un reloj G-Shock Es el reloj irrompible ¿Irompible? Sí, Masi ¿No se rompe? Es un reloj irrompible Yo creo que el mío Casualmente lo tengo en la mano Irrompible Es muy bueno este Este también es bueno Carola pensó que había apagado su cámara Qué pesado Tirando de la clasiquiña, eh, perro Que aquí todos son muy buenos también, eh Que sí Que ya está Que ya os vimos, ¿vale? Venga, vamos a continuar A proseguir A ver, Cristina Sí, yo sé que tú a mí me quieres mucho Y me vas a dar mucho hierro ¿Verdad que sí? Por la felicidad de un amigo Se hace lo que sea ¿Verdad que sí? Aquí sí, mi niña Dame todo el hierro que tengas ¿Vale? La cam, chicos Acabo de decir que voy a quitar la cam Ah, que no saqué La cámara Uy Rubio es intentando aspirar el bicho Pero se cae Ah, es que Me Hay algo, tío Hay algo dentro de mí Que me impida hacer esto, tío Lo tengo que hacer Lo tengo por culo No me queda otra Tres Dos Uno ¿Qué? A ver Aspira Y se va para atrás ¿Cómo es que un bicho le gana a Rubius? ¿Saben cuánto mide ese señor? Manute Este es mi burst Ay, cabrón Vale, vale, vale Le voy a apretar ahora, eh Le voy a dar más o menos Y el audio No sé por qué se quitó Era parte del video Mira, 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 mira Este es mi burst Para mí ¿Qué suena? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Ok A ver Para mí Está entre este El mío La verdad me gusta mucho Mira, este Este me gusta Pero no tanto Para mí está entre estos cuatro La neta Pero coño Me apoyo a mí Me apoyo a mí Vamos Vamos A ver Yo creo que Esta categoría También es una categoría Donde me puedo ir bien Pero es que la caída De la mamá de Carches Es buena Es muy buena La caída Es que la única Que me hace pensar muchísimo Es la caída De la mamá de Carches Espera Vamos a hacerle un homenaje A un año de caídas Categoría 3 ¡Más videos! ¡Caray! ¡No llegó! ¡Maldita sea! Carola ¿Quién es este hijo de la mamá? Momon Momons ¿Cómo te pillo por la...? ¡MOMONS! ¡CÓMO TE PILLO POR LA CAIDA! ¡PREGA PADITUCO MOMONS! Ok Ese fue el de Carola DJ ¡Por favor! ¡Aaah! ¡Me cago en Dios! ¡¿QUÉ PASA?! ¡Pero qué es esto?! ¡Por favor! ¡Me metan el gol! ¡Por favor! ¡Me metan el gol! ¿QUÉ ESTÁ PASANDO?! Quiero que le metan el gol Para ver cómo reacciona ¡QUÉTALA! ¡Pero qué pasa! ¿Pero qué coño? A ver Eh... Mario Marito Eh... Fargan No, 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 no ¡QUÉ! ¡QUÉ ROBO! ¡No grites, no grites! Fargan, Fargan, Fargan ¿Me dicen que el de Mario es muy largo? ¿Qué robo? ¿Qué robo? Escúchame Me han robado tres veces Los tengo aquí Los tengo aquí Este es el de Fargan Ibai Ah, no Ibai será el orto, la concha de tu madre Ok El de azul y su puta madre, de verdad Este, ojalá, de verdad, que se muera toda la familia En un viaje A Benidorm Este me da mucha gracia Porque recordemos que el uso es padre No te lo creo, ya te quiero Para mi lucito, para mi lucito Amigos, a ver, por el momento Luzu, por el momento Luzu Magichi, este no lo he visto Les odio ahora con todo mi ser Te juro que ahora mismo les odio Como si no hubieran mañana En plan, ¿cómo puede ser que me haya estampado Tremendamente contra ellos de esta manera? En plan, es que se me han muerto todos los Pokémon Bueno, es que no me queda nada Es que no me queda nada Me cago en la hostia Es que no me queda absolutamente nada Vean, ahora mismo estoy en la mierda Estoy por debajo del serín Ahora mismo no tengo ni un patam Ni un matamosca ahora mismo No sirvo para nada ahora mismo Es bueno Es bueno, la verdad Es bueno Ojo, Nick Saster A ver Grita No, tío, de verdad Madre mía, tía Pero qué penoso Qué penosidad Qué penosidad es esta Qué penosidad es esta Es que veo a Jackie Ahora en mi cabeza Siempre suena a puto perro Y cayéndome muy bien Jackie Pero cada vez que ahora me habla Lo único que piensa en mi cabeza Es puto perro Puto perro Puto perro Cállate Que estoy poniendo la antorcha Deja de chillarme De gritarme De mandarme Todo el mundo Eso está lo que ponen Ya Que te calles, tío Todo el día El puto pesado de mierda El Jackie este Todo el día mandando El puto perro, tío Ay, yo dije Oye, no dice puto perro Efecto Mandela Que me comí Que se calle ya Dice puto perro Ay, Dios mío Qué miedo Uf, es que el puto perro Es muy bueno A ver Yo vi este directo Claro, este fue el directo Donde me mentó la madre Todos los días ¿No? El cabrón Sí, 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 sí En este directo No paraba de insultarme El hijo de puta No mames No mames Nos vieron la cara del güey Nos vieron la cara del güey Piches Anda pendejo A la verga Cáele, cabrón Cáele Nunca me hablas Pero hablo Spanish Y le caes, cabrón ¿Verdad? Sí, sí, sí Ja, 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 ja Tu puta madre Ok, pero este es un recopilatorio Son cuatro minutos Es que son enfados El de Quackity es enfados También pasa lo mismo Con el de Luzu Pero es que el de Luzu Yo me acuerdo mucho El de un comentario De un color ¿Se acuerdan? A la verga No sé aquí la verdad Estoy entre esos cuatro ¿Eh? No, no tengo ni idea La neta Estoy más que nada Entre Pipe Quackity Y Luzu Yo creo que me voy a ir Es que el de Pipe Es muy icónico Este clip fue muy viral Yo creo que me voy Pipe Amigos Sí Yo creo que me voy Pipe Sí Sí Categoría cuatro ¡Más videos! ¡No voy a alcanzar nada! ¡Mierda! ¡Dios! Empecemos con este Hola, ¿qué tal? Ubiquémonos en Enero dos mil veinti... Veintidós Sí Enero dos mil veintidós Squid Craft Games Hackeo Andorra Todas las personas de Andorra Están siendo hackeadas No tienen internet Literal Son descalificados De Squid Craft Games Y Auron Yo conociéndolo A Auron Sí le jode Cuando las cosas Le van mal ¿Sabes? Y yo lo que menos me esperé Es que Auron Como respuesta A la situación Que estaba pasando Hiciera este desmadre Además que a mí me parece Que fue un baile Que todo el mundo vio ¿Sabes? Vamos La canción del hacker Ririó la cordura Completamente Y el día de mañana Apareció con cabello rojo Recordémoslo Esto fue el descenso A la locura Todos juntos Esto fue un descenso Completo A perder los estribos Sigo vacilando Paré todos los días En el cielo Ah, eso me gusta Está hackeando Si hasta yo me sé El pasito de mierda Este que hizo Que era como así Es que todo el mundo Vio este Tía en la discoteca Me baila Para la secca El único rival Que yo creo Que le puede hacer competencia A ese clip En cuestión de baile Es este Lo siento Pero es que Aquí también tenemos Una joya en bruto Es que Carre Tiene mucho flow Amigos Veanlo como se viste Parir a la tienda Es que Carre Si yo fuera vieja Te estoy 100% sincero Si yo fuera vieja Carre me encantaría Te lo juro Bueno Si me gustaran los hombres Claro Estamos en el 2022 No necesitas ser vieja Para que te gusten los hombres Pasemos de tema Es muy bueno amigos Es que no se A ver Pero que padreada No Y este quien es No tengo ni idea Folla Folla camiones A ver Ah se lo vi en tiktok Si 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 El chocolate Este está bonito Pero Pero Está bonito La cadera La cadera La cadera Este es bueno Este es bueno Pero me siguen gustando más El de Carre y Auron Locochón Parece NPC De High School Musical Parece el típico Que aparece La mitad de su cuerpo A cuadro Detrás de Tres metros Atrás de Gabriela y Troy Literal ¿Eh? Reborn A ver Son tres minutos Báilame Báilame Renato Báilame Es que tengo Tengo patrocinio En cinco minutos Por favor Lo becada En discoteca Con los guardos La serpente Yo mi sono Avicinato Y ya nunca Pira niente ¿Eh? Ni puta idea cual sea Pero suena muy verga La canción Es la única canción Que veo Que veo a Reborn Un día Escuchando con audífonos ¿Sabes? Eso y el himno De la alegría Era Estático Embranado Disparado Pero son tres minutos Bailando Se le fue la cabeza Completamente Se le fue Se le fue Se le fue Se le fue Muy bien Muy bien Rubius Este es bueno Este es bueno Amigos A ver Se le fue Se le fue Se le fue Se le fue Estar Yuki Bailando Ey Macalena Me da gracia la risa Porque es la típica La típica bailarina Así en plan Show Que está sonriendo A lo mejor La está pasando mal Por tacones Hay demasiado baile Demasiado movimiento Pero siempre tiene una sonrisa Súper Súper cabrona Ahí está Oye pues baila chido La verdad A ver No es algo que alguien diga Oh Star Yuki baila chido Todo el mundo sabe Que Star Yuki baila chido Pero es que Mis dos favoritos Son estos Loco Es que Esta es la única categoría Donde está Carre Es que Carre Es que ese clip Es muy bueno Pero es que este también Loco A ver El clip del Woody Me mama Es increíble Pero es que El clip de Peppa El contexto me parece muy cabrón Me parece chido ¿Sabes? Voto por el Lauron Pepas Roleplayer del año Aquí es donde Voy a decir algo bonito De Juan Guarniz No a ver Todos los nominados La neta Todos son maestros Me da mucho gusto Ver gente como Tanisen Por ejemplo Como Dest Que todo el mundo sabe Que son muy buenos Roleandos Y que a lo mejor Entrar en algo Donde la comunidad Tiene que votar Es mucho más difícil Pues para ellos Porque pues Evidentemente Hay mucha más gente De este lado Que nos puede meter ahí Bien Aquí pues ya Ya hablamos de la categoría De roleplayer del año Considero que Juan es Guarnizo Pues este año He trabajado mucho Y se lo merece Besos Juan Ahora Jugador de esports Del año Aquí amigos Si les soy 100% sincero No conozco A una gran mayoría De los jugadores Me suena Solamente Coldo Me suena Yelty Me suena Mixwell Y me suena Reven Los demás No tengo el gusto Ahora Algo que a lo mejor No muchos saben Porque a lo mejor No siguen este juego Pero TFT Tiene un representante De Koi Y es Reven Y a lo que tengo entendido Reven tuvo un muy buen año En TFT Pero un muy buen año O sea En plan A la verga Además Es Koi Por ende Koi apoya a Koi Yo apoyo a Reven Ahora Mejor cobertura Informativa A ver A ver A ver A ver Rubén Martín Y Gerard Romero Son cobertura Deportiva Cel Tartaja Y Shur Son cobertura ¿Cómo se le puede llamar a esto? Es que la palabra chisme es fea Pero son noticias De internet Salseo Sí Bueno Es cobertura De salseo Sí Creo que es una palabra Que está bien No tengo el gusto De conocer A El Yuste Memorias de Pez Noticias Ilustradas Tamayovisión Y creo que A Anujota Bost Alguna vez me apareció Algún Algún clip suyo La cobertura deportiva Me gusta mucho Que esté en Twitch Personalmente Pero Decir que consumo Contenido De cobertura deportiva Sería mentir La verdad es que no lo hago Ahora Me voy a ir por los de salseo Que creo que es un contenido Que además suelo ver Pues con frecuencia Además Tartaja Me parece que es muy bueno Pienso que es un gran tipo Además Sin embargo Creo que Shur Este año Tuvo un mucho mejor año A nivel de Creo que Shur Es el canal de salseo Más visto de Twitch Y uno de los más vistos De YouTube Sé que no será el más visto Sé que no será Que habrá unos Que tengan un poquillo Más de visillas Pero Shur a nivel de Twitch Tuvo un muy buen año El cabrón Ahora Zell De todos los que están aquí Hacen el contenido Que a mí Más Que yo más Puedo llegar a disfrutar ¿Por qué? No sé si es por el formato No sé si es la voz La verdad es que no lo sé Sí Hay que reconocerlo Esto no tiene absolutamente Nada de malo Pero el contenido De Zell Además Tiene un poco más De calidad A nivel de De hacer el video Hay que ser sincero No es algo malo Ahora Yo aquí me iría Entre Zell y Shur Pero no sé cuál La verdad Yo creo que Los que suelen ver A Zell Deben de votar por él Porque creo que Es el que mejor calidad tiene Además que Tiene bastantes más visitas Creo que ha tenido Más repercusión Ha tenido algunos Salseillos por ahí Pero Yo es que no lo veo Y yo al que más Puedo llegar a ver De ellos Es Shur Entonces Yo me voy con Shur Caster del año Aquí hay salseo ¿No? Canecro Y Chris Bueno Canecro directamente Dijo que no voten por él Cristinini dijo Que no es Caster Que es presentadora Sin embargo Es que Siento Como yo lo veo En este momento Amigos Creo que no votar por Chris Es darle la razón A esa gente Si bien Chris No te está narrando Todos los días Partidos de League of Legends Si suele llevar El manto De muchos shows En internet Ya sea de esports O sea de Pues de De Twitch en general No quiere ella Dijo que no voten Pues en esta Me voy por Suha Teniendo Muy poca idea De la categoría en general Pero pues Suha es Con el que Un usuario como yo Más suele toparse En eventos Categoría 9 Streamer Y RL Del año A ver De aquí es que también Es una categoría Que yo no consumo mucho Conozco a Kiddy Y me gusta mucho Lo que hace Kiddy He llegado a ver Directos de Kiddy Viviendo en la calle Me suena mucho Algún clip de él Me he visto Y bueno Brunenger Pero claro Bruno acaba de llegar A Twitch de regreso Otra vez Entonces Yo le he perdido Mucho el rastro El tiempo que estuvo Fuera de Twitch Yo en esta Me voy por Kiddy Creo que es un Gran, gran, gran Streamer De IRL Bueno Supo hacerlo muy bien Y supra apropiarse Bastante del formato A como yo lo veo Yo voto por él Entiendo que No conozco la gran mayoría Del contenido de ellos Pero conozco el de Kiddy Y creo que es muy bueno La verdad Ah Canción del año Ayayay Cuánta polémica A ver Nada Canción del año Hablemos de la canción del año Ahora me toca a mí Hablar un poquito más largo Y tendido Quieren saber que opino Opino exactamente Lo mismo que opina Spring Teniendo en cuenta Además amigos Que muy seguramente A pesar de que Ratio Fue la segunda más Creo que fue O la primera O la segunda Más votada en el Reddit Sin embargo Yo era consciente De que muy probablemente Ratio no se llevaba La categoría Canción del año Ok Yo soy consciente de ello La verdad Y para ser más sincero La persona a la que más le jode Que la canción del año No esté es Spring ¿Por qué? Porque muy seguramente Spring la iba a ganar Alcazapete fue Más viral que Ratio La gente se lo sabe más El escribillo Y aparte fue Uno de los videos Más virales del año Al igual que Ratio O sea En un primer O sea Ustedes lo vieron La primera vez Que me dijeron Oye Es que sacaron Ratio Y Alcazapete Yo dije Bueno Estoy nominado En otras cinco categorías No represento un problema O sea Denle chance A las demás personas Pero luego Escuché a Spring Y la verdad Es que tiene razón En todo lo que dice Me hizo como verlo De otra manera Y es cierto Ustedes estuvieron votando Mucho por las dos canciones Y De un momento a otro Las canciones se van A ver Esta es A fuego Esta llegaste No dar una foto de ti En la calle donde te conocí Para tenerte si no estás aquí En esos genes que tú tienes Hoy sale sol En mi ventana Sentí el calor Esta es la segunda que más me gusta Descontrofacción En cada noche Donde oculto todo No soy muy pobre No lamento Le deseo que algún día sean mejor Me siento solo A veces lloro sentadito en mi jet Hoy quiero dormir a tu lado Nuestro humilde chalet Ya me he operado de la vista Te no citan al dentista Y me he hecho hasta terrocladista Para no verte caer ¿Cómo le queda el bikini? ¿Qué? Esta es la mancha ¿Por di la mancha? Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo con la maldición Cuando toque su cuerpo Se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo con la maldición Le pongo de donde te caer Vamos a preguntarle Ay, sí No voy a entrarle como Joder, me cosa que piensas Que el centro me suena horroroso Lo siento Tal y de la disco como un homo lloroso Me lleva una dunia en los ojos precios Era a mí que de nuevo Fue el asesino de la noche Que pudo cambiar el destino Pero prefiero ¿Por qué no sabes lo mucho Que eso quería Que pasara los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí Es que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas Perdónate, perdí la cuenta Oye, me llevé muy gratas sorpresas De esta categoría, la neta Mira, ahí es cuando Repito Ya ni sé qué bando soy Pero a ver Ahí es cuando Me da gusto Y repito Y me cito a mí hace unos días Está chido que el sol brille Para todo el mundo Muy seguramente Si Sprint Y yo estuviéramos en esta categoría Gente como él Probablemente no esté en esa categoría Mira que Cuando pensé En cuál era mi voto acá En mi cabeza Directamente Yo sabía Que me iba a ir Con Solo de Robles Pero actualmente Ya no lo sé Porque me gustaría Irme entre Solo de Robles Otra vez Gourmet Y ya no vuelvas Antes Antes lo tenía clarísimo Yo me iba por solo Eh Ya Descartemos Ya no vuelvas Demon también Qué temazo Qué bonito video además Pero lo descarto Por esta Y me quedo entre Otra vez Y solo Yo más que nada Lo hago por Por Rodesel Y por Jaime Aunque me jode mucho Que Jaime no esté acá Yo lo voy a hacer Por Rodesel Y por Jaime Que ya les quitaron Una canción Ya les quitaron Ratio de los nominados Me voy por otra vez VTuber del año Esto es simple Y fácil Mi competencia es Entre Nimu Y Silver Sin embargo Considero que A principio de año Silver Se estaba comiendo El mundo Por ende Creo que Silver Este año Además Creo que Le enseñó a la gente Que el VTuber No simplemente es Un mono O una monita Eh 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 Anime Que habla delante De una cámara Un VTuber Puede ser cualquier cosa Desde eso Hasta un pedazo De De popó Con ojos Y boca Si el premio Se hubiera dado El año El año pasado Perdón Hubiera sido para Nimu Este año Creo que Silver Es que a principio De año Silver Estaba modo Diablo Loco Estaba muy Modo Diablo Talk show Del año A ver De esta fila Me quedo Con un día Con Nimu Ahora Descartemos acá Charlando Tranquilamente Creo que Este no fue El año De charlando Tranquilamente Probablemente Lo fue De 2020 De 2021 Pero en 2022 Hubo muy pocos Y ya Ibai de por sí Ya sabemos Que va a ganar Más de un premio ¿Sabes? Amos del universo Amos del universo O sea Yo creo que La mesa reñoña Tiene mucha trayectoria Pero creo que Estar nominada A tal show Del año O sea Que gane Tal show Del año No lo sé Creo que Ya no tiene La misma repercusión Que tenía Hace unos 5 años Ahora The Wild Project Yo sé que ya ganó El año pasado Pero para mí Este año Es también Un muy buen año Para The Wild Project Podrás estar de acuerdo O no En muchas cosas Que dice Jordi Wild Pero tiene un buen Formato de podcast Yo creo que Aquí amigos Vamos a apoyar local Vamos del universo Trece Evento del año El Balloon World Cup Este año Creo que Que no fue No fue tan popular Como el año pasado El Blitz Pookie Que bonito ver Ver el evento De ama nominado Disaster Chefs A ver Vamos a irnos Por un evento De Ibai Ok Porque aquí veo Ya tres Yo quitaría Disaster Chef Y quitaría Las campanadas Las campanadas Son muy importantes En Españita Pero seamos honestos En Latinoamérica Vemos el directo Por Ibai Pero no entendemos Muchas cosas Que pasan en las campanadas Es la verdad Vemos el directo Porque es Ibai Y porque es fin de año Y nos gusta apoyarle En este tipo de cosas Pero nosotros No tenemos Ni la más mínima idea De lo que está pasando No sabemos No tenemos el gusto De conocer Al señor que los acompaña Ni de donde están Ni de las tradiciones Es que la velada del año Vámonos a lo rápido amigos Es que la velada del año No va a tener competencia No hay un evento De la magnitud Ya lo dije La otra vez No hay un evento De la magnitud De la velada del año Me atrevo a decir En todo el mundo No es que Logan Paul Hizo no sé que esto y lo otro Sí pero Logan Paul Te cobró 5 o 10 dólares Para verlo Cosa que aquí no pasó ¿Qué significa eso? No hay evento De la magnitud De la velada del año Que sea gratis por ver No lo hay Lo único que está Esa magnitud Es un mundial De League of Legends Y aún así La gente vio más La velada Que el mundial De League of Legends Vámonos a lo rápido La velada del año Es el evento del año No tiene competencia No hay competencia Directa a la velada Y La Guaniquilo Copa Beer Punk Pues fue mi eventito Y es bonito verlo acá Si ustedes quieren votar por él La verdad es que fue un buen evento Tuvimos gente muy cabrona Pero yo soy autocrítico Y no es una competencia De la velada del año Si ustedes quieren votar por él Y llevarlo hasta la siguiente ronda Adelante Pero mi voto es por la velada del año 14 Streamer revelación Aquí ya lo comenté A panitas Carola Yo no lo metería como revelación Yo creo que Carola Ya fue una revelación El año pasado Y creo que este año Para Carola Ha sido más de Pues seguir creciendo Como creador de contenido Y lo ha hecho muy bien Tenemos la velada Tenemos varios clips de Carola Yo por ejemplo Estaba esperando que Carola Este 31 de diciembre Si hiciera lo de DJ Porque me gusta verle Después de O sea Por ahí para las 2 de la mañana Que yo ya estoy pedo Y Carola ya está casi muerto Me gusta verle Entonces Eso Carre Carre sí es un streamer También Él sí creo que está En una categoría correcta Yo creo que muchos En la comunidad argentina Carre ya tenía calle Carre ya tenía Bastante, bastante calle Sin embargo Creo que este año Fue de muchos De otros lugares del mundo Conociendo a Carrera Conter Conter también Pero es un perfil Que ha pasado un poco más Desapercibido Que por ejemplo Un Carrera O que por ejemplo Diría Bueno Tal vez como Aldo Tienen el mismo peinado Ahora que me doy cuenta El Zane Yo amigos Tengo que confesar Que no tengo el gusto De conocer al Zane No tengo el gusto De hecho La primera vez Que yo escuché Del Zane Pensé que hablaban De Roberto Pero no Pues no sé De dónde es Es peruano Pues no La verdad es que No tenía el gusto De conocerle En lo absoluto Veo que hace muchas cosas Porque de vez en cuando Me aparece algún clip En el que él está involucrado Pero porque ya lo conozco Por nombre Pero yo no tengo O sea No he podido ver Mucho de él Noni Noni creo que la nominación A streamer Es un poco Apresurada Cuando alguien Se vuelve Muy mediático Y de repente Tiene mucha audiencia Por una serie La gente cree que El perfil Está posicionado De una u otra manera Y no amigos La verdad es que Las series ayudan mucho Hay streamers que Con una serie Pueden triplicar O hasta por 10 Audiencia Y ahí creo que La nominación De Noni Es un poco Apresurada Además Si conoces a Noni Sabes que Noni Tiene mucha calle Pero tiene demasiada calle Les digo que Yo antes de hacer Mi primer directo Yo ya Veía O sea De alguna vez Un video de Noni Pienso que Tal vez no Como streamer revelación Pero pues Noni tuvo un muy buen año Donde mucha más gente Lo conoció Mucha más gente Le dio la oportunidad Y mucha gente Se dio cuenta De que es una Excelente persona Quackity es más De lo mismo Quackity tiene mucha calle Es una revelación Para la comunidad hispana Eso sí O sea sí Había muchos Latinos Españoles Etcétera Que ya seguían a Quackity En su contenido Angloparlante Pero Gente como yo A lo mejor No tiene ni idea Quien era Quackity Hasta que un día dijo Hola voy a hacer un directo Hablando español Es una revelación Para la comunidad hispana Definitivamente lo es Y A ver Está bien posicionado En la categoría Pero yo creo que Quackity ya está jugando En una categoría De streamer del año Más que en una revelación Rivers Para mí Rivers es Rivers es el equivalente Este año A la nominación De Mariana El año pasado Igual en la categoría De streamer revelación Mariana el año pasado Se lo merecía En un 300% Y este año Amigos Se los repito Una vez más Yo creo que La persona que lo merece Queriendo mucho A varios que están acá Es 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 Rivers Creo que ha llegado A un nivel Viniendo completamente Del desconocimiento Viniendo de De la sombra Llegó a un nivel Donde se ha posicionado Como una de las streamers Más Importantes De la plataforma Sí Viéndolos Todos Es que creo que A ese nivel Quackity Pero tengamos en cuenta Que es que yo creo que Quackity sería directamente Un streamer del año Si te soy sincero Ahora El sprints Sprint está muy mal Posicionado en esta categoría Sprint no tiene que estar aquí Sprint en esta categoría No tiene absolutamente Nada que hacer Sprint no es una revelación Sprint es Sprint es Para mí Las tres opciones fáciles A streamer del año O sea Meter aquí a Sprint Es rarísimo Sí Mucha gente lo conoció Sí Pero A lo que yo me acuerdo Sprint empezó el año Con muy buena gente ¿Sabes? No sé ¿Qué dice? Decile eso a Gref Que el año pasado Me dijo que no entraba En revelación Te llevas bien Con Gregorio ¿No? La relación Con Gregorio De este momento Es buena ¿No? Es buena Intentando mejorar Yo creo que este año La revelación Es reverse Lamento que no hable De la otra persona Pero pues no he visto Nada de la otra persona En lo que va este año Créanlo o no lo crean El que es cercano a mí Sabe que estoy diciendo La verdad Eh Sí Es que el único Que lo veo a la par Es Quackity Pero es que Quackity Tiene mucha calle Pero es que Sin duda alguna Sí fue una revelación Para la comunidad hispana Pero es que la Reivers Viene literalmente De la sombra Nah Reivers Se merece este Mejor miniserie De contenido El suelo es lava De Reivers Ormigeo Gran evento Ormigeo Yo Ormigeo Lo disfruté mucho De hecho Yo cada que puedo Le digo a Aldo Que lo haga una vez al mes Pero el cabrón No quiere hacerlo O no me invitó Ormigeo Fue muy chido Juanigilacopa Build Battle Permadeas Rascalán No tengo el gusto Permadeas Tampoco tengo el gusto Streamerland No tengo el gusto El torneo de Warzone 3 Pues fue Fue muy popular Entre la gente Sao Minecraft Games Y Reddit Pixel War Ahora Yo aquí Si les soy sincero Evidentemente creo que La mejor miniserie del año 100% es Squid Si no estuviera Squid En esta categoría Votaría por Juanigilacopa Build Battle Creo que fue un gran evento Juanigilacopa Build Battle Lo recuerdo con mucho cariño Y creo que funciona muy Funcionó muy bien Pero Hay que ser realista Y Juanigilacopa Build Battle Comparte categoría Con lo que fue Una de las mejores Semanas de contenido Que ha tenido Twitch En toda su vida Y creo que no tiene competencia La verdad Creo que Squid Está a un nivel muy superior Gracias por los Mil dólares A ver 16 Mejor serie Del ano Arcadia Arcadia yo la descarto Porque pues No la pude ver Aunque sé Y esto Todo el mundo lo sabe Arcadia 2 Fue 10 mil veces mejor Que Arcadia 1 Entonces nos quedamos Con Estos cuatro Con esos cuatro Karmaland Tortilla Pokémon Twitch Cup Y Deathsafio Karmaland yo la descarto Porque pues No tuve el gusto De verlo tanto Pero a su vez Descarto Tortilla ¿Por qué? Ya lo repetí El día de ayer Bueno ya lo dije El día de ayer En una guerra Entre la Play 5 Y la nueva Xbox De repente Sale de las Sombras Nintendo Switch Y la Nintendo Switch Tenía un juegazo Tenía El Mario Odyssey En un año En un año En un año Donde La Play 5 Te sacó El remake Del The Last of Us Y el Xbox Te sacó Un juego Pitero De Halo O a lo mejor Estaban ofreciendo algo Que era un buen Era un buen material Sin embargo Llegó la Switch Con un juego Que nadie se esperaba Y que fue una maravilla En una guerra De consolas Intensa Como lo fue La consola Carmelan Y la consola Tortilla Llega la consola Deathsafio A ser muy fresco Es que Deathsafio Se sintió Como un toque De frescura En un momento Donde los fans De Carmelan Atacaban a los fans De Tortilla Los fans de Tortilla Atacaban a los fans De Carmelan Carmelan Hacía menciones A Tortilla Tortilla Hacía menciones De Carmelan Dos series Que les estaba Yendo bien Pero que igual Se notaba la competencia En un principio Deathsafio llegó Y creo que opacó Durante un par de semanas Cuando ya todo el mundo Hablaba de Deathsafio Opacó durante un par de semanas Un poco la situación En el otro lado Ahora ¿Por qué no descarté La Pokémon Twitch Cup? Porque Tuvo un trabajo Muy pasado de verga La Pokémon Twitch Cup Tuvo un trabajo atrás Impresionante Pero para mí La mejor serie del año Fue Deathsafio ¿Por qué? Porque en un momento En el que había tantas series Nadie apostó A que Deathsafio 2 Estuviera al nivel De todas las personas De todas las series Con las que estaba compitiendo Ese fue el secreto Deathsafio 2 Y por eso Deathsafio Todo lo recordamos Con tanto cariño Precisamente es por eso Última categoría Streamer del año Acá hay puro Puro talento Para empezar Yo Nuevamente Algo que ustedes Opinaron la otra vez Y que yo también creo Completamente cierto Para mí el streamer del año No debería de estar nominado A un streamer revelación Yo creo que Rivers Está en streamer revelación Y Spring Está en esta De streamer del año Yo creo que Ahí corregiría yo Ahora A ver Auron ha tenido Un muy buen año Amigo Es algo que A lo mejor Es que todos creemos Que Auron llega A prende Dos horas Y se va a la verga Y la verdad es que Auron ha cambiado Bastante como creador De contenido De Twitch En el último año En el último año y medio Desde que llegó Tortilla Land Auron ha tratado De proponer cosas Y lo ha hecho bien Hay cosas que salen Muy bien Como lo puede ser Un Squid Como lo puede ser Un Tortilla Land Como lo puede ser El Rivals de carreras Luego está Sao Que a lo mejor Hay gente a la que le gustó Gente a la que no le gustó Pero Auron ha tenido Un buen año La verdad Debe de estar muy orgulloso De desafío No como serie de Minecraft De desafío Como todo lo que está Haciendo de desafío Sabían que hubo Un desafío presencial Hace unos días No me pregunten Donde porque no me acuerdo Sé que no era En Monterrey Pero hubo un desafío Presencial Hace unos días Y lo que está haciendo Dead con desafío Es algo maravilloso Y es algo que además Disfruta Y que le gusta Que salga bien Entonces Creo que la nominación Además me da gusto Evidentemente Ver a Vicky nominado Un streamer del año Dead es muy importante Para la comunidad hispana Amigos Si bien Dead No prende directo Y tiene 30 mil personas Todos los días Dead Empecemos por lo básico Dead nos dio Una de las mejores series Del año Y nos ha dado Varias cosillas así Y creo que es un Buen homenaje Que Dead está ahí Mariana Yo soy 100% sincero Mis favoritos a ganar En esta ocasión Para mí son Dejándome a mí de lado Mariana ha tenido Un muy buen año Mariana el año pasado Fue una revelación Y todo el mundo Estaba sorprendido Con quién es Mariana De dónde sale el Mariana Por qué es el Mariana Y este año Se ha Creo que se ha ¿Cómo se llama esto? Se ha establecido Como uno de los mejores Streamers de la plataforma Ibai es un titán Es que Ibai es muy bueno Es que Yo cuando hablo de Ibai Hablo de Ibai Como persona Como creador Pero también Nunca dejemos atrás El equipo de Ibai Nunca dejen atrás Cada voto que le den A Ibai En eventos En este tipo de cosas También es para su equipo Que es un equipo Impresionante Loco IlloJuan Yo pienso que igual Que el Mariana A pesar de que IlloJuan lleva mucho tiempo Yo creo que el año pasado Fue un año de mucha revelación Para IlloJuan Y este año También se ha establecido Como uno de los mejores De la plataforma Quackity este año Ha sido muy bueno Tanto comunidad hispana Como comunidad americana Está muy pasado de verga Rubius Está tan a su rollo Que ese es su encanto Y yo creo que Que sí Es que Es que No sé la neta No sé quién debería De ganar aquí Te lo juro que no tengo Ni la más perra idea Bueno River estuvo un gran año Y se ha Se ha también establecido Muy bien Y Sprint Ni hablar Sprint es muy creativo Se saca cosas rarísimas Pero que resultan Muy llamativas ¿Sabes? Y bueno Y yo Pues yo Pues yo he tratado De dar lo mejor Este año Pero sí Es bonito estar nominado Es bonito estar nominado Yo la verdad Quien se lo lleve aquí Afortunadamente Amigos Las Nueve personas Que están en este momento Acá Son nueve personas Que se lo merecen O sea Diez Y contamos Me cuento a mí Pero Las diez personas Que se lo lleven acá Son diez personas Que se lo merecen Yo por mi parte Vuelva a reinar El egoísmo Y Voy a No pues Si yo no aprecio Y valoro mi trabajo ¿Quién más debe de hacerlo? Me voto a mí Sin embargo Quiero que sepan que Cualquiera que gane acá Se lo tiene muy merecido Cualquiera loco Cualquiera que gane aquí Se lo tiene más merecido Que Y te lo juro A pesar de estar nominado Te lo juro Desde Desde lo más Honesto de mi ser Me voy a poner contento Por el que se lo lleve Porque Todos se lo merecen aquí Han tenido su momento En el año En el que se han rifado Con una cosa en específico O con varias Han aportado a la comunidad Eventos Mini eventos Nada, nada Todos aquí han aportado mucho Pues estos son Mis Mis qué Mis Mis Nominados Que 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 yo escogí Clip del año Tenemos a El Haka Fail del año La caída de Squid Enfado del año Pipe Baile del año El Pepas de Auron Roleplayer del año Juan S Warning Jugador de eSports Reven Mejor cobertura informativa Tio Shur Caster Suja Streamer YRL Kiri Canción del año Otra vez VTuber del año Tenemos a Silver Talkshow del año Amos del Universo Evento del año La velada del ano 2 Streamer revelación Revers GG Mejor miniserie de contenido Squid Games Mejor serie de contenido Deathsafio 2 Y streamer del año Juan S Warning Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil